Vive la vida, está siendo presentado por Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país Yerba Mate Pajarito Lo bueno se vuelve tradición en todas partes Puma Energy Si hay platos, hay asado Propietario inmobiliaria Donde tu inversión crece El Latin Mix nos despierta emociones intensas Esta pareja se está viniendo con todo Y nos invade una sensación de calor Y se puso bien hot Y pasión El amor que le pones supera todo Este martes moverán las caderas Miguel y Adri, Tali y Juanjo, Majo y Fusca Y no te olvides que reaccionamos en tu red social favorita Todas las noches de las 21.30 horas Sumate es un 10 Baila conmigo Paraguay Lunes a jueves, 21.50 horas Por Telefuturo Revolucionando juntos Este mes El mes que más premia papá Es el Telebingo Triple Este domingo 2.350 millones En pozos y premios Empezamos con 400 millones Más una casa Más un Kia K3 Además 350 millones Más un Fiat Fastback También 200 millones Más un Fiatoro Y en el Super 8 100 millones de guaraníes Telebingo Triple Es el que más premia papá Telebingo, Telebingo La mayonesa Gelmans Es tan rica y cremosa Que no puede faltar en tus platos Porque si falta Gelmans Falta todo Llegaron los imbatibles Precios imbatibles Todos los días Mande bien a Stock el paquete A 3.500 guaraníes Encontraros en todos los supermercados Stock Y Stock Express The Icon La nueva fragancia de banderas Y ahora descubre The Icon Splendid O de Corpón ¿No te parece que hace un poquito de calor? ¿Otra vez? La menopausia llega Y los calores también Usa Equilibra Total El equilibrio natural para la mujer La leche materna Es el mejor alimento para tu bebé Y Bougie Línea para la lactancia Te acompaña en este momento tan especial La crema de caléndula Bougie Previene las grietas del pezón Que se da por la succión frecuente del bebé Por eso Después de cada toma Utiliza la crema Bougie Para aliviar tus pezones adoloridos Agrietados o irritados Bougie Una línea completa Para una lactancia feliz Antes de salir de casa No me olvido de llevar Mi crema de manos y uñas Para mimarlas e hidratarlas Durante todo el día Gracias a sus componentes De rápida absorción Genera una película protectora Que previene la deshidratación de la piel Evitando el resecamiento de manos Uñas y cutículas Dale este mimo extra a tus manos Se lo merece Dermagloss Para que tu piel muestre Lo mejor de vos Mi secreto Benovil crema Porque ayuda a cuidar mi piel Y la de toda mi familia Humectándola Y acelerando el proceso de cicatrización Si tengo una cicatriz Ahí uso Benovil Si me quemo Benovil Si te salió un granito Benovil Y si mis hijos se paspan Benovil siempre cerca Si tenés Benovil Te cuidas vos Y también cuidas a tu familia Benovil crema Te brinda la fórmula adecuada Para ayudar a la regeneración Y cuidado de tu piel Manteniéndola humectada Y siempre protegida Benovil Viene bien Un sobre a la noche Un sobre de día Siempre vio Gramont Te cuida Siempre vio Gramont Te cuida Calidad Gramont Lisoform Desinfecta más de 100 superficies Incluidos útiles escolares Decile sí a tu mundo SC Johnson Hace calor, ¿verdad? Para la tos de verdad Está Bronquisedán El jarabe expectorante Y mucolítico Para aliviar la tos Bronquisedán Calidad Gramont ¿Alguna vez has pensado Lo que significan 12 horas de protección Para tu boca? Colgate Total 12 Ayuda a apoyar Las defensas naturales De tu boca Protegiéndola contra bacterias Por hasta 12 horas Tu boca sigue protegida Cambia a Colgate Total 12 Nueva Colgate Total 12 Ahora con carbón activado Para una sonrisa Más blanca y protegida Cuando la tos es incontrolable Y hasta afecta a tus compañeros de trabajo Usa Bronquisedán Bronquisedán es un spray para la tos Con ingredientes naturales Que desinflama quitando la irritación Y aliviando inmediatamente la tos Bronquisedán es rápido alivio para la tos Calidad Gramont No tos te ayuda a disminuir Los síntomas gripales Favoreciendo al sistema respiratorio Es antitusivo Mucolítico Y espectorante Su propiedad natural De la adera Gélix Mejora el flujo respiratorio Permitiendo que de esta forma Respires de nuevo Sin problemas Mejora la tos seca Eliminándola Con no tos Tienes más alivio Es un producto De laboratorios Vagó Si es hora de cocinar Es hora de activar el modo sabora Wokea Hornea Improvisá Apalala Activa el modo sabora Y crea